Inagotable es tu amor Fuente de gracia y de perdón Fue tu amor que se derramó Por mi salvación Ese día el cielo oscureció Ese día el cielo lloró Pero Él resucitó Jesucristo, Rey de Reyes Te adoramos por la eternidad Jesucristo, mi amado Por siempre cantamos de tu amor Inagotable es tu amor Fuente de gracia y de perdón Fue tu amor que se derramó Por mi salvación Ese día el cielo oscureció Ese día el cielo lloró Pero Él resucitó Ese día el cielo oscureció Ese día el cielo lloró Pero Él resucitó Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Rey de Reyes Te adoramos por la eternidad Jesucristo, mi amado Por siempre cantamos de tu amor Por siempre cantamos de tu amor Jesucristo, Rey de Reyes Te adoramos por la eternidad Jesucristo, Rey de Reyes Te adoramos por la eternidad Por siempre cantamos de tu amor Ese amor que derramaste Ese amor que entregaste Ese amor Puro amor Ese amor que derramaste Ese amor que entregaste Ese amor Ese amor Puro amor Ese amor que derramaste Ese amor que entregaste Ese amor Puro amor Ese amor Ese amor que derramaste Ese amor que entregaste Ese amor que entregaste Ese amor Uramo Jesucristo, Rey de Reyes Te adoramos por la eternidad Jesucristo, mi hermano Por siempre cantamos el amor Por siempre cantamos de tu 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 amor